Tenemos que pensar compañeros, cineastas, escritores, vienen los 200 años de Carabobo, no puede pasar como algo más. Todos, 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 en el arte, en el teatro, en el cine, en la televisión, en los libros, en las artes plásticas, en la música, todo, todo tiene que ser el Bicentenario de Carabobo. Toda su expresión histórica. Ahí están las televisoras de la oligarquía colombiana, van a inaugurar una miniserie de Bolívar. ¿Cuántas mentiras de formaciones y basura pondrán en la miniserie de Bolívar? Tenemos que salir en defensa de Bolívar, frente a la mentira de la oligarquía colombiana, y a su basura, la basura de la oligarquía bogotana. Hay que sentirlo aquí. Estaba hablando de eso con Pedro Calzadilla. El 24 de junio, dentro de unos días, estamos conmemorando la batalla de Carabobo. Y yo voy a juramentar una comisión nacional, pero quiero que trabaje, sobre todo en el campo de la cultura, de las ideas, de los valores, de lo que trasciende para siempre, en el conocimiento, en el sentimiento nacional, y en el sentimiento de América Latina y del mundo. Porque Carabobo no solamente es Venezuela, Carabobo es la patria grande, la visión grande y universal.